La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó el jueves que hay una proporción sorprendentemente elevada de presuntas ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad en Venezuela. Tras visitar el país petrolero entre el 19 y 21 de junio, Bachelet resaltó en un informe que los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La expresidenta de Chile pide la disolución de las llamadas fuerzas especiales, a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales durante operaciones policiales en 2018. Según estadísticas del gobierno venezolano, entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, otras 1.569 personas fueron asesinadas. Pero Bachelet resaltó que las cifras podrían ser muy superiores. La alta responsable de la ONU recomendó también la creación de un mecanismo nacional imparcial e independiente para analizar esas ejecuciones y pidió al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, acceso al agua y alimentos. Venezuela vive una crisis política con la disputa entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países. La situación se ha agravado por una debacle económica en medio del embargo petrolero y sanciones impuestas por Estados Unidos para intentar sacar del poder al chavismo.